Hola, ¿cómo le va? Estamos en Chascomús, en la Asociación Rural de Chascomús. Aquí se está realizando un encuentro, uno más de varios, que ha sido promovido por la Asociación Argentina de Angus, en combinación con el laboratorio Tecnovax. Están hablando de buena genética, de mejoramiento animal y de rodeo sano. Vamos a conocer los detalles. Ganadería con todos. 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 Una jornada, la verdad, muy interesante, que venimos desarrollando en conjunto con la Asociación Argentina de Angus. Son charlas orientadas para veterinarios y productores, donde hablamos un poco de sanidad, un poco de inmunología básica, reforzando lo que el veterinario hace en el acto de vacunación y lo que tanto insiste sobre el productor. Y presentando las bondades de la plataforma desarrollada por Tecnovax, Rodeo Sano, que la verdad que es una herramienta muy interesante para que conozca el productor y para que la ejecute el veterinario en la planificación y planeamiento de un plan sanitario profesional. Me parece que es una sinergia muy buena, digamos, de trabajar desde el Rodeo Sano, el programa que está llevando adelante Tecnovax, y nuestros programas hacia los criadores comerciales. De alguna forma, muchas veces se dice que las asociaciones es un grupo cerrado de cabañeros, que trabajamos solamente para un grupo chico, y bueno, la realidad, Angus la ha demostrado, en principio que no. Por supuesto, son muchísimas cabañas, y la cabaña es una actividad comercial dentro de la ganadería fundamental, desde el origen de la genética. Pero también queremos aprovechar toda la experiencia de nuestra red de inspectores para transmitir ese conocimiento hacia el Rodeo Comercial. Entonces, el programa Madre Angus Seleccionada lo que trata es de llevar al rodeo, al productor comercial tradicional, común, todo el conocimiento de nuestros inspectores para generar un programa de mejoramiento en el rodeo fenotípico, y por supuesto, generar valor. Nosotros vamos a tratar de demostrar a los criadores cómo generando ese valor hay una mejor en el patrimonio, la mejor no solamente en la calidad, sino en el precio de la hacienda. A través de la experiencia, nosotros todos los años vamos llevando los números sobre a cuánto se vende un animal después de la inspección, y cuál es el precio de ese animal similar, de la misma categoría, cuando va a un remate antes de la inspección. Entonces, bueno, esa sinergia hace que nosotros juntemos nuestros productores, Tecnovax, también sus veterinarios, y poder transmitir este trabajo en conjunto. Me parece que es una idea buena el poder trabajar de alguna forma juntando las fuerzas para hacer un programa en común, ¿no? Pablo Giannolini, él es el presidente, flamante presidente, de la Asociación Rural de Chascomús. Felicitaciones. Muchas gracias. Acá, bueno, un saludo a toda la audiencia de Canal Rural, y bueno, un gusto que estén en nuestra casa. El placer es nuestro, y nos han recibido, como siempre, muy bien. Bueno, Pablo, la gente se pregunta, ¿qué objetivos tienen este año? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, las prioridades, la primera prioridad es básicamente trabajar en los caminos rurales, poder mejorarlos junto con la municipalidad, ¿sí? Tenemos un proyecto de armar los consejos de caminos, con los ocho caminos troncales, ¿sí? Y armar gente que trabaje y, de esa manera, auditar el trabajo que hace la municipalidad y, bueno, así poder mejorar los caminos, ¿sí? Bueno, eso también va a congregar a muchos productores, y dado que somos una comisión directiva, si bien soy el presidente, encabezo a un grupo de personas, que somos plurales. Así que queremos que vengan los asociados, los no asociados, la comunidad agropecuaria, rural, que venga a trabajar con nosotros para mejorar. También otro proyecto que tenemos, bueno, este predio está quedando rodeado de casas, y, bueno, ya se nos dificulta estar acá, así que la asociación rural tiene un predio acá a 3 kilómetros, en la Ruta 20, tenemos un proyecto de empezar a trabajar en ese predio para que en un mediano plazo poder empezar a hacer los remates de ferias allá y, bueno, instalarnos allá, ¿sí? Así que, bueno, ellos son dos grandes objetivos que tenemos, aparte de, bueno, generar más asociados, dándole beneficios al asociado, y, bueno, o sea, también con propaganda para que nos conozcan más. Y, bueno, estamos generando cambios en esta asociación y, bueno, y bienvenidos sean los cambios en estas épocas, ¿sí? A propósito de cambios y de aportes, acá hubo servicio de encuentro entre una empresa privada, un laboratorio, Tecnovax, y la Asociación Argentina de Angus. Se realizó en este predio un encuentro que tiene que ver con la buena genética, el mejoramiento animal y rodeo sano. Sí, 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 para nosotros fue un gusto que en nuestras instalaciones acá se hiciera esta reunión que fue muy frutífera para todos los productores que asistieron. Así que, bueno, buenísimo, salió D10 y, bueno, y mejoramos en genética y en tecnología en animales. A ustedes me refiero al equipo técnico del laboratorio hace ya un tiempo largo, antes de la pandemia, que vienen trabajando con rodeo sano. Empezó siendo una herramienta, como decís, para el profesional, para el veterinario, pero finalmente termina en manos del productor. Exactamente. Yo creo que ordena y le permite una planificación y generar una agenda tanto al veterinario, obviamente, que es el usuario y el que desarrolla el plan sanitario a medida de su productor. Creo que esta es la parte muy interesante. Y termina en manos del productor, de parte de su veterinario, de su asesor. Esto le permite al productor, como te decía, tener una planificación sanitaria, ver las mejoras de su rodeo y, sobre todo, los rendimientos económicos y la posibilidad de ver y visualizar de una manera muy precisa la diferencia que hay entre vacunar y no vacunar en el rédito económico final. Y se puede mostrar a través de la plataforma como cada peso invertido en sanidad genera una vuelta económica en pesos, en pesos de kilos y en pesos de plata, que al final de la cuenta es lo que interesa. Gracias.